El mega concierto Soriana de San Comadre Y que asinte también en la academia Entonces, ¿cómo no hacer esto? Juntas, por primera vez en este escenario De La Comadre, en el mega concierto Me equivoqué ¡Vámonos! ¡Vámonos, Mariana! ¡Adiós! Y como dice Me voy a morir de amor Por todo lo vivido Y ahora tengo el temor De seguir en el terror Dígame Y a pensar Que lo nuestro alguna vez Se podría terminar Me equivoqué 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 Perdóname Me equivoqué Me equivoqué Castígame Seré una niña buena Será Castígame Seré una niña buena Como huerto, papi ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Tengo miedo de decirle yo de que nadie Tengo miedo de perder en la hora de volver Me equivoque, me equivoque, me equivoque Me equivoque, me equivoque, castígame Me equivoque, me equivoque, perdónate Me equivoque, me equivoque, castígame Castígame Seré una niña buena Si como no, castígame Seré una niña buena Venceré Todas las niñas buenas, levanten la mano Me equivoque, me equivoque, me equivoque, me equivoque, castígame Me equivoqué, me equivoqué, perdóname Me equivoqué, me equivoqué, castigame Castigame Seré una niña buena Y como no, castigame Seré una niña buena Arre, mi luz Gracias, amor Concierto, concierto, concierto Comadre, comadre